Encuentra esta y muchas figuras más en BigBatToyStore.com ¡Aubilier Review! Hola, ¿qué tal amigos? Aubilierto Martínez aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Optimus Prime de Transformers War for Cybertron Siege y aquí tenemos que este es Clase Voyager también y pues ustedes lo ven aquí como una representación un poco más caricaturesca de Optimus Prime ¿a qué me refiero con esto? que más bien este cuate está hecho para parecerse mucho a su modelo de animación es un poco como lo que hizo Takara con el MP10 bueno, con el... vamos a llamarlo el MP10 versión económica que es el líder de Transformers Power of the Primes es más o menos parecido a lo que hicieron con esa figura pero aquí podemos ver que Optimus pues está exquisitamente detallado digo, tiene dos, tres pedazos digo, tiene Kibble en los brazos y tiene una mochila que lamentablemente el Kibble no hay como forma de reducirlo un poco más este pues el Optimus Classic tiene también un poco de Kibble aunque son unos pedazos mucho más grandes de camión que este cuate pero realmente la ejecución en general por ejemplo del daño de batalla aquí podemos ver que realmente son unos detalles un poco más discretos por llamarlo de alguna forma que fácilmente ustedes los podrían quitar también si es que no son de su agrado a mí en lo personal no me molestan para nada pero vean ustedes realmente me parece que hacen la figura el esculpido de la cara es bastante, bastante fiel a la caricatura aunque si ustedes lo ven por acá por abajo parece como que tiene lagrimitas de tipo anime eso es lo único que no me gustaría de este esculpido de rostro de Optimus Prime pero aquí podemos ver que su figura, su arma básicamente está parecida a ese cañón de iones que tiene en generación 1 y ahora tiene este escudo con el símbolo Autobot ahí grabado muy muy bueno que ustedes ven un hacha y yo lo llamo un escudo eso tiene una razón de ser básicamente que este accesorio es transformable es decir si ustedes lo ponen de esta forma y después ponen esto hacia acá y después insertan todo este poste en la parte de atrás pues ahora sí ya sirve como un escudo parecido a lo que generaba en Transformers War for Cybertron y el piu piu aquí está sin ningún problema ahora para articulación su cabeza gira 360 grados sus hombros giran 360 grados sus antebrazos también deben ustedes tener cuidado con la parte del kibble las flexiones en los en sus codos vemos también que rotación completa en los puños flexión de las rodillas muslos este no tiene rotación de muslos fíjense no es como Megatron Megatron si lo tiene vemos que también tiene pivote en los pies en general una exquisita exquisita gama de colores y de detalle aquí podemos ver digo ya está muy traqueteado no lo pelen mucho pero ahí está mi Optimus Prime de generación 2 el primero que tuve no el nuevo que tengo y vean ustedes los detalles como hemos avanzado en estos en estos treinta y tantos años de diseños vean ustedes este sigue siendo macizo o sea tiene este ya tiene veintitantos años en mi poder y apenas por ejemplo se le está dañando aquí todo pero vean ustedes o sea apenas y eso que este si estuvo bastante jugado en su tiempo ahora vamos a verlo aquí con su archinémesis Megatron de también de la línea Siege y wow vaya que funcionan muy bien estos dos uno con el otro se ven se ven bastante padres o sea realmente y las figuras están macizas si el tamaño se redujo considerablemente pero están macizas están macizas se sienten como con más masa pues por llamarlo de alguna forma y aquí podemos ver también ya la última comparativa con un Voyager moderno también que es el Optimus Prime de la última noche podemos ver aquí la diferencia de tamaños pero créanme la masa está mejor distribuida y el Kibble está mejor distribuido aunque yo no sé qué chingada fijación de Hasbro y Takara por hacer a Optimus con Kibble cuando fácilmente pueden reducirlo ahora algo que a mí me agrada y digo a lo mejor me estoy poniendo yo tragando mis propias palabras pero es la forma en la que pueden hacer que este camión que el camión que ya conocemos se transforme en Optimus tantas veces y tantos de tantas formas distintas ok y para empezar ese proceso justamente vamos a levantar esta parte del Kibble de la parte de atrás y vamos a toda esta parte que es la defensa del camión lo vamos a levantar así y ahora estos paneles que están en la parte de abajo los vamos a separar hacia acá los vamos a separar hacia acá y vamos a tomar la defensa y eso así se va a quedar por mientras entonces ahora lo que vamos a hacer es que simplemente vamos a tomar toda la parte de los brazos y los vamos a hacer hacia atrás vamos a abrir el compartimento del pecho y vamos a regresar la cabeza a la forma humilde que merece esto vamos a cerrarlo por mientras porque lo vamos a volver a a utilizar y ahora vamos a tomar toda la parte de aquí de las piernas y la vamos a separar hacia arriba esto ya es clásica clásica transformación de Optimus Prime ahora las piernas aquí es donde se pone bastante interesante esta onda y se pone muy buena la transformación vamos a rotarlas por completo las piernas de forma que las aeroventilas estén en la parte de acá de arriba entonces ahora esto es un poco difícil de sacar sin una herramienta o algo pero vamos a esta parte de los lados y hay unas pequeñas unos pequeños paneles que vamos a hacer hacia acá digo eso nos va a permitir poner ahí su escudo y todo pero bueno ahora si vamos a la parte de atrás y miren está un poco mejor y lleno que algunas figuras que hemos visto en las líneas Classics y Generations vamos a tomar todo este panel y lo vamos a cerrar sobre sí mismo y lo vamos a colapsar ahora vamos a tomar la parte de acá de los pies los talones y los vamos a cerrar clásico Optimus Prime ahora aquí es donde se pone divertido la parte de adentro de aquí donde está este tornillo lo vamos a sacar y lo vamos a rotar sobre sí mismo y eso va a poner las llantas los neumáticos donde tienen que estar ahora vamos a repetir el proceso del otro lado perre el ornitorrinco todo esto si ustedes se fijan esto llena la parte de atrás del camión está aquí puesto en una pestaña lo vamos a separar de acá lo vamos a doblar sobre la bisagra vamos a tomar las ruedas de esta forma y ahora sí vamos a conectar todo este ensamblaje toda esta parte va a conectar de esta forma ok badabing badabum ya lo logramos ok muy bien y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a arreglar todo el desmadre que son los brazos vamos a tomar la los paneles de los los faros se toman de adentro hacia afuera si ustedes quieren rotar acá hay un pedazo de plástico que se atora y no lo deja rotar siempre es de adentro de afuera hacia adentro y no de afuera hacia adentro de esta forma o sea ustedes me entendieron si la dislexia y la verborrea ya saben que son como parte intrínseca de mí ok muy bien entonces vamos a procurar que todo este ensamblaje libre la parte de arriba porque si no entonces se va a atorar y no va a ir al lugar deseado pero vamos a levantar todo este ensamblaje y vamos a tomar la llanta la llanta se comprime está en un en un pequeño pues en una bisagra de esta forma y vamos a pasar por aquí toda esta parte y igual que su contraparte G1 vamos a meter aquí los puños de Optimus Prime de esta forma y vamos a cerrar todo este ensamblaje todavía no vamos a ensamblar aquí todavía no todavía no todo esto todavía no va pero vamos a prepararlo del otro lado vamos a levantar este panel vamos a rotar este hacia afuera sacamos el neumático de la parte del pecho ahí está ahí salió que se doble bien la bisagra ok conectamos aquí y ahora todo este ensamblaje vamos a abrir los cristales y todo este ensamblaje va a pasar por acá y va a conectar procuren ustedes que todo esto quede bien pegado la parte de la cabina exacto debe debe quedar de una forma bastante pues pareja ahora sí que masajéen todo lo que haya quedado mal cierren los cristales y todo esto vamos a bajarlo más y ahora sí va a ensamblar acá y aquí tiene unos pequeños postes que van a ensamblar ok muy bien y ahora estos paneles si ustedes se fijan aquí tiene unos postes que van a ensamblar aquí terminando el camión muy Cybertroniano y todo pero pues parece un camión terrestre ok esto que ensamble aquí y bada bing bada boom ahí está Optimus Prime en su modo de camión que ustedes pueden poner aquí su armamento y pueden ustedes poner aquí su escudo también si quieren ustedes lo pueden poner hacia acá digo ustedes saben cómo lo manejan pero ahí está vean ustedes trae puertos para que ustedes puedan poner a los Weapon Masters rueda bastante bien la transformación me parece que es el grado exacto entre mover la cámara la transformación me parece el grado exacto entre complejidad que realmente no era como tan necesaria y diversión transformarlo es extremadamente divertido y si ustedes quieren este modo es oficial esto de hecho lo dijeron los diseñadores de Hasbro en el panel de la Comic Con que hubo que ustedes pueden poner de esta forma a Optimus pueden darle su modo de hover de camión volador de esta forma digo este es un modo bastante tonto pero funciona realmente realmente no han dicho nada acerca de Megatron si tiene algún modo de tanque volador pero ya veremos pronto el modo de tanque volador de Megatron pero de otro Megatron que no quiero decir pero viene de un planeta X muy muy bien la verdad me parece yo estaba renuente si ustedes escucharon mi transmisión en vivo cuando hicieron los anuncios de la línea Studio Series sabrán que dije que G1 dije hay que variarle un poquito y otra cosa pero y aquí me tienen comprando otro Optimus la verdad es que hace muy bien lo que hace es una figura muy divertida sólida las aplicaciones de pintura no me molestan se me hace que están bien hechas creo que es una figura que está bien y es recomendable para lo que hace me parece que está bien para ustedes para mi es realmente es como lo que yo estaba buscando si a lo mejor quiere simplificar las figuras pero también no caigas en que sean sin chiste este cuate tiene mucho chiste Megatron tiene mucho chiste están bastante buenas bastante divertidas si ustedes las quieren mis queridos amigos vean en la parte de abajo el link a bigbatoystore.com están en preorden para cuando la línea ya esté disponible por todo Estados Unidos van a ustedes a recibir la notificación o también pueden esperar a que llegue es su decisión aunque eso no está completamente garantizado no sabría decirles he visto muchos juguetes de la película de Bumblebee ahorita y no sé si eso se vayan a mover pero vean ustedes aquí está mis queridos amigos Optimus y Megatron de Transformers War for Cybertron Siege una línea que no esperaba nada y que logró sorprenderme para serles honestos aquí está y nos despedimos que no esperaba suficientemente no esperaba